Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en Europa en el Series 4 Esperad que estoy subiendo un poquito el volumen del juego que suena bastante bajito Vale, ahí está En Europa en el Series 4 para continuar nuestra campaña con Castilla En el capítulo anterior declaramos la guerra a Francia al final del capítulo Y parece que el avance inicial iba a ser bastante bueno Conseguimos derrotar al ejército francés Creo que prácticamente todo lo que queda de él en París Sin embargo, no conseguimos nuestro objetivo principal que era aplastarles Entonces la guerra se va a alargar un poco precisamente por la necesidad de conquistar fuertes Y porque no vamos a poder aplastar a su ejército Están también en la guerra, vamos a ver lo mejor en el mapa diplomático Estos pequeños países que quizá alguno sea bueno integrarlo en el maravilloso Imperio Español Pero como estoy viendo, quizá lo único que nos interesaría podría ser Lorena O como mucho Friesland Pero bueno, en cualquier caso Seguramente lo más interesante sea extraer lo que tengan en sus arcas Así que va a ser una guerra no muy interesante, la verdad Porque no hay grandes combates, no espero grandes combates Más allá de la necesidad de que se terminen los eventos Los eventos, los asedios Sin embargo, hemos obtenido el núcleo provincial de Jerusalén Por fin Jerusalén ya pasa a ser parte de nuestro Imperio Como es Perigor, ya hemos terminado el asedio de Holanda 27 días What? Quizá levante el mantenimiento de los fuertes No, es que hay pocos Vale, porque nos están reforzando Bueno, pues nos han tomado un par de... Entiendo De fuertes Así que de momento No les podemos plantar mucha cara No tengo forma de llegar aquí Porque mis barcos de transporte están ¿Dónde? ¿Dónde tengo mi flota de transporte? Aquí tengo una hurca Aquí tengo carabelas Y aquí tengo más barcos comerciales ¿Dónde tengo mi flota de transporte? Vamos a ver Estos dos son transporte Aquí hay 15 Y aquí hay 16 Estos están en el... Costa de Brunei Y estos de aquí En Castilla Media Ya veo Hombre, este ejército aquí no está siendo muy práctico ¿Qué queréis que os diga? Eh... Vamos a traerlo aquí a Kauks Por ejemplo No, venimos aquí mejor Nada, pero este tarda en llegar Necesitamos hacer más... Más flotas de transporte Porque no... No doy abasto con las que tenemos de momento Vamos a hacer otros 20 Aquí mismo Podrían crear más provincias cercanas De Marruecos y tal No entiendo por qué no lo hace Pero bueno Eh... Vamos a ver si podemos poner algún... Eh... General de asedio No, bueno, sí Sí, sí que podemos poner uno Vamos para allá Lo malo es eso Que vayan a unificar ejércitos y tal Y luego nos pueden hacer algún ataque localizado Eso puede ser un problema Costa de Holanda Estos son barcos de... Comercio, no entiendo Y sí, tenemos muchos fuertes Pero bueno Siendo que nuestros problemas estaban por esta zona Ahora ya no es problema No vamos a aceptar ningún tipo de préstamo Quiero decir Es bastante absurdo tener aquí tantos fuertes Tiene razón Luis Entonces trataré de quitarlos Pero bueno Ahora mismo no es la realidad Siendo que estamos en guerra Precisamente por esta zona Y así les cuesta Les cuesta más a ellos ganar Warscore contra nosotros Austria haría bien en atacar aquí No entiendo por qué se está retirando De una batalla Que yo creo que podría haber ganado Pero bueno Fundó una misión jesuita Más 10 de crecimiento colonial local En esa provincia No me he fijado en cuáles Pero bueno Y tecnología Cuánto nos quedaba para subir esta Nos queda nada Que nos da más 15 crecimiento Que está genial Y me temo que van a acabar Sus asedidos antes que los nuestros Pero poco puedo hacer al respecto Pues claro Vale Ha terminado el tiempo De controlación de conquistadores Uh Ya hemos terminado a tiempo Igual llegamos a tiempo De declarar alguna batalla por aquí Vamos a ver Si hay suerte En cual es el caso Hemos tomado París Que me estoy planteando Que quizá París Orléans y Poitras Sea la mejor opción Y luego conquistar Champaña Y efectivamente Hemos llegado a tiempo Ahora la cuestión es ganar esa batalla Que parece que no va a haber problema Incluso estando en minoría Porque le sacamos ventaja moral De un punto Nada más y nada menos Algo increíble Está liderado por un tal Talerian Que es un 3-5 Contra un 2-5 nuestro Incluso siendo mejor general Parece que vamos a ganar sin problema Y al final parece que hasta las bajas Son superiores Nosotros hemos perdido unos 11.000 hombres Y ellos han perdido 11.000 también ¿No? Aproximadamente nosotros 10.000 Más bien Está bien Hemos ganado Les hemos echado De esa provincia Que están a punto de conquistarnos Y ahora vamos a ver Si podemos acabar Con la gente de Friedland Y incluso asediar Lorena Y tal Pero primero vamos a intentar Retener esos asedios tempranos Y ya digo Esta verdad Sin mayor complicación Parece que vamos a Vencer No hemos tenido La Santa Sede En ningún momento Me temo Lo cual No me mola mucho Mira se han retirado Pues nada Vamos a Dirigirnos hacia Friedland A ver si lo asediamos ¿O qué? No ¿Y si le pido acceso a Colonia? No tengo intención De anexionar Nada por aquí Pero si tengo intención De Conquistarlo Pero es curioso Que no podamos pasar Desde Holanda Ah claro Vale ya entiendo ¿Por qué? Porque no se habían asediado Holanda No me acordaba Así que me acordaba Pero no me había fijado Más bien Vale y Pogato Ha terminado Perfecto Entonces vamos a dirigir Este ejército aquí Que es el que tiene La capacidad de asediar Más avanzada Y vamos a ir asediando Estas pequeñas provincias Francesas Por aquí Mientras tanto Y veremos si vamos asediando Lorena Incluso esos pequeños países Del Sacro Imperio Que nos han atacado Aquí nos atacan estos No entiendo muy bien Por qué Hace estas cosas De inteligencia artificial Pero ¿Qué se le va a hacer? Vale Hemos mejorado las relaciones Con Creta Que queríamos conquistar Eh Anexionar Creta ¿Verdad? Aquí Pues le vamos a dar Alianzas Y cosas Yo creo Bueno No estamos en guerra Pero cuando acabe la guerra Intentaremos Eh Vasallizar A esta gente Animar el sistema Encomiendas Más Mira Pierden Hostilidad Y ganan bienes producidos Perfecto 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 Y me vais a perdonar Porque seguramente Eh Grabe varios capítulos De esta serie Porque voy a estar unos días fuera Entonces espero que lo entendáis Ya sé que no es Eh Lo suyo en el canal Que normalmente No hacemos estas cosas Pero Eh Solo por esta vez Me voy a tomar la libertad De grabar varios capítulos Que tampoco sean muchos Serán dos Tres Como mucho Y ahí está El galeón 35% De penalización Es institucional Me caché Es en la mar Pero bueno Ganen lealtad Toda esta gente ¿O qué? Mejor Y más impuestos Creo que es lo suyo Lo otro lo entiendo muy bien A ganar producción No No renta Nada Por favor Menos distribución local Y más Tación positiva Es que no entiendo A veces ¿Quién tomaría la otra decisión? A ver que no está mal Además de producción de gratis Es bastante poder administrativo Que no estamos ahorrando Pero es que en realidad Es que realmente Nos hubiera venido Coger mejor Cualquier idea Antes que las comerciales ¿Por qué no veo esto bien? Se ha bugueado un poco Es que estoy por Coger otro grupo de ideas En vez de comerciales Porque es que ahora No nos están viniendo muy bien Expansión quizá Podrían haber cambiado Las de innovación Con algo relacionado Con las instituciones Mira Coste de adoptar Institución Menos 10% Y menos coste tecnológico Estoy por coger esto Tío Es que no están mal Las innovativas Lo que pasa es que Ya es un poco tarde Hombre Nunca es tarde Pero yo que sé O calidad Cojo calidad Creo que podemos Coger calidad Estamos aquí con 1 de 3 Ganamos 9 Vamos a coger calidad De momento Es que ahora que he puesto El foco aquí Lo que pasa es que Sigo estando muy atrasado De diplomático Venga Vamos a hacerlo Calidad Es que ofensivas Nada Tampoco me gustan Mucho ahora Y calidad Están súper bien Más disciplina Venga Vamos con eso De momento Más habilidad de infantería Para que metamos Más y mejor Para pegar Golpes de calidad Vale España Vale Ya se rinde Francia Pero estamos lejos De darle una paz Vamos a ver Vamos a ver Si asidiamos Lorena Si asidiamos Lorena No creo que conquiste Lorena Porque el tema De la expansión agresiva Con esta gente Sería durísimo En el saco de imperio Ya sabéis Esa batalla Nada No me merece la pena Entrar Lo que pasa Es que aquí Le están tomando provincias A Austria Un poco de gratis Total Mientras vayan terminando Esos asedios Y tal Esto como va Menos 14% Y han roto el muro Perfecto No sé dónde se han ido Las tropas De esta gente Las de Friesland Pero bueno Eso no va a dar Mayor problema Vale Otra cosa En la que no estábamos Pensando Era Ah ya me acuerdo Que hacían ahí Los barcos de transporte Y vamos a traer tropas Aquí para invadir esto ¿Verdad? Efectivamente Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Han llevado aquí Los barcos ¿No? Sí 17 barcos ¿Se ha muerto alguno? Es posible Bueno como estamos Creando allí barcos No pasa nada Vamos a traerlos Aquí a Jerusalén Castilla Media Me encanta Vamos a traerlos A Jerusalén Y vamos a llevar Tropas ¿Me vas a atacar? ¿En serio? Piénsatelo bien En Francia ¿Cómo? La verá Francia devastada Lo que pasa Que Bretaña Toulouse Y Champaña Son potencias Regionales Bastante fuertes Para lo que es la zona Entonces Estos hay que debilitarlos También Lo que realmente Nos hemos metido Poco en Europa A ver Quedan muchos años Muchos siglos Por delante Pero hay que Intentar expandirse Un poquito más Están asignando Fibral Fibral Tere Cierro Sellón Esto se tiene que dar La vuelta a toda África Si hay fuertes Por ejemplo Que estoy mandando ahora Que son absurdos Pero es lo que hay Quitaremos fuertes Es que tenemos 19 Es un montón De todos modos Son más baratos Ahora también Que en el parche anterior Entonces Ya sé que no es correcto Mantenerlos Pero bueno Tampoco es tan grave ¿Cuánto me está quitando De dinero al mes? 22 Sí Es mucho Sí que es mucho Sí que es mucho De hecho probablemente Si no estuviera esto bugueado Veríamos cuánto estamos perdiendo Que es menos 12 Bueno En cuanto terminemos la guerra No perdemos tanto dinero Eso está claro Pero por ejemplo Aquí se me llegan a colar Y no tengo fuertes Y que Vale También les he dejado colarse Pero Entiendéis lo que os quiero decir Me han levantado algún asedio Por ahí Mira está el 57% Esto Bueno de todos modos Hasta que no acaben Los otros asedios No creo que demos paz Es que si nos financiamos Es fuertes que hacemos Y Dinero que tenemos Para crear barcos Y cosas Con Inglaterra Me he metido poco también Pero están aliados Con Austria ahora creo Entonces como que No me interesa Está Friedland Mesfera Friedland Conquistarlo Cuanto me supone Humanización agresiva Con 191 países Y se uniría En una coalición 5 países Prácticamente Entonces No No compensa Pero en cambio Nos dan 165 educados Que no está mal Rompemos cosas Por aquí Y ya está Mismamente Vale Vamos allá 3.000 hombres Por 10.000 suyos Bueno Que podemos venir ahora aquí Incluso acabar con estos ejércitos De aquí del sur Me van a bajar por ellos Igual me termina El asilo este De rosellón Es que creo que los fuertes Estos no están mejorados Y eso es un problema Va Están terminando los barcos Perfecto ¿Cómo va esto? Ahí está mi flota Pero ir más Tranquilos Con Silbo Aunque realmente Avanzar en África Tampoco es nuestra Mayor prioridad Que no está mal Porque es algo que no sale Entre comillas gratis Pero bueno Gente El eterno Ha sido el Lyon No puedo estar metiendo Muchas tropas ahí ¿Eh? Shocktow Va Esto es importante Mierda Me están bloqueando Los ingleses Que cap Tuyos Esto lo podemos conquistar Lo ha reclamado Gran Bretaña ya Pues nada No hemos llegado A plantarles cara Y aquí Esto está reclamado Por nosotros Creo que vamos a invadir A Inglaterra A continuación ¿Eh? Sinceramente Le quitamos Un par de provincias Por Irlanda Y colonias Ah, acá escupo Lorena Estoy diciendo Que Lorena y Lyone Han terminado a la vez Aquí Ah, ya han levantado El asedio Qué bien Ojo Vale, igual perdemos ahí Tampoco pasa nada Pero bueno Hombre, podríamos dar la paz Ojo que igual ganamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Si me escapan tropas Por todas partes Hay flota de indios Dieta de Stockholm Con el fracaso De la unión evangélica Para desafiar con éxito Al emperador El parlamento imperial Ha convocado una dieta Para proclamar El catolicismo Que es la única fe Confesional del seco Imperio Los electores Que sean una confesión Diferente Serán despojados De sus privilegios El emperador Tiene la amplia autoridad Para hacer la única La unidad católica Dentro del imperio Pues muy bien Muy bien Un imperio católico Como debe ser Si señor Si señor Vale He inspirado a este hombre Venga Ahí le tengo que aplastar El ejército Por fuerza En serio Ahora Madre mía Se ha tardado Emperador Nos ha sucedido Imperio católico Más fuerte de misioneros De efectividad anual De autoridad imperial Pues perfecto A ver Lorena Esto es igual Joder Esto es mucho peor Más bien Más O sea 255 De Para hacerlo administrativo Bueno es bastante bueno 204 Reparaciones Y revocar cosas Vale Claro se reparte también Con los aliados Vale Y con esto ya puedo quitar Los fuertes Llegó el barco Sí Vente aquí al sur Y no estaba también A nuestra de Portugal Vale Portugal también le meteremos caña En otra ocasión Pues venga Vamos a meterle ya Reclamaciones a Inglaterra En las islas Irlandesas Aunque ya tengo Casos bélicos Contra ellos Pero por si acaso Nos queremos crear Alguna provincia ¿Sabéis? ¿Qué ganas tengo De conseguir una pantalla 1080 o algo Tío Para poder Grabar Para poder jugar Es que en Europa Lo noto muchísimo La resolución Es que es una diferencia Abismal Vale Y no está aquí Ningún general De asedio Guardo No Vamos a hacer otra cosa A ver Vaya Aquí estoy sin cañones No Pero tampoco Durarán mucho Estos asedios Vale Vente para aquí Vale Tú aquí Y tú aquí Vamos allá Y ahora deberían Terminar bastante antes Y tú Me sigue asaltando Me cachis la mar Tío Si es que te quedan Cuatro provincias De Vale Te quedan un montón De provincias De costa Pero tío Jorín Que es que te he quitado Prácticamente toda la costa Es que no lo entiendo Esta gente Me gustaría mucho Integrarles A FED Vale Pues sí A los británicos Hay que darles caña Sobre todo Colonialmente Colonialmente Que sería Básicamente Quitarle Todas estas regiones Aquí también Tienen aquí Brasil británico Pero bueno Entiendo que nuestro Nuestros Estados coloniales Estarán bastante Más fuertes Espero Está colonizando Brasil ahora Como que reclamado Por Portugal De Cachis Su vuelo ha terminado Es que no sé Qué están haciendo Nuestras colonias Sinceramente Vale Hombre Vasallo Podríamos hacerlo No pero no es selector No Colonia Utrecht Munster Osburgo Si que es vasallo Si que es selector Que diga Lo hacemos vasallo Venga Es que el problema Es que tenemos Demasiados vasallos Tío Me gustaría Ser emperador Pero igual No es el momento Ahora Y esto era Ravensburgo Ravensburgo No sé si era Es que igual No lo tenemos Tan a huevo Otra vez Algo me dice Que lo hagamos vasallo Tío Tengo Me lo estoy diciendo El corazón Y si me lo dice El corazón Hay que hacerle caso Venga Nos ha metido Una cara Con Baviera Baviera Utrecht Y Guzburgo Básicamente Otros tres electores Yo no digo nada Baviera que es una provincia De hecho Y Utrecht Utrecht ¿Dónde está? Ah es esto Que sea otra provincia Es otra provincia también Es que no sé Están como muy a huevo ¿No? Vamos a dar ya la paz Prácticamente Bueno Nos queda de asediar Una provincia por aquí Vale Pues Igual podemos ser emperadores Lo cual es bastante legítimo También Vale Ya no tenemos Trabajo con los otomanos Lo cual está Súper bien Ay Inglaterra Qué problemas me estás dando ¿De aquí cuántas nos quedaban? Es que ¿Por qué no me quedan guerras ellos automáticamente tío? Es lo que realmente me gustaría El asedio de abruzos Por parte de Ragusa Ragusa no me está dando paz ¿Por qué? ¿Dónde está Ragusa? Si no tienes ni capital ¿O qué? Está aquí Ah lo hemos ocupado Por alguna razón Pues Vale Está Ragusa en la guerra Yo no tenía ni idea Vamos Vale Aquí este ejército Pues venga Se llama Utrecht Utrecht Baviera y Guzburgo ¿Todos estos eran del imperio o no? Baviera era Guzburgo era Y Utrecht también Es que son los tres del imperio Me explico Vamos a mejorar relaciones con esta gente también Me preocupa un poco lo que es el tema expansión agresiva Pero bueno Son problemas que pueden pasar Es que si a cambio tenemos el imperio Es que qué narices O sea Sinceramente Qué pinta Suecia Teniendo el imperio Me explico Mira la Hansa está gigantesca Mira Ravensburgo Ravensburgo Así que le vamos a dar paz blanca Aunque habría que convertirles a la verdadera religión Pero bueno Verdadera y legítima Religión Las reparaciones sin interés Nada más Fundar una misión jesuita Vale Ya no os podéis ir vosotros A ver Ah mira Ahí mismo Justo que está seando Nuremberg Se puede adoptar una institución Vamos a ver Cuánto mes hablas Hombre 1150 No está mal Porque lo han adoptado 46 de 114 provincias Vamos a esperar un poquito más Quiero decir Ahora no tengo ninguna necesidad De subir tecnología Pongo otros bienes para aquí Claro El problema es que en Nuremberg Woodburgo No lo vamos a poder avasallar Avasallar Utrecht y Utrecht y Woodburgo No sé Sí No sé Batalla de Breda Claro Nuremberg Bueno igual Igual Nuremberg Nos transfiere en la serie No lo sé Pero vamos a ver Ausburgo es nuestro vasallo ¿No? ¿Y por qué no nos vota? Bueno Ya subimos relaciones con ellos Tampoco pasa nada Pasa Makoti Ha terminado Vale Vamos aquí Que ya debería ser la última provincia Esto pertenece a Estados Unidos He colonizado una que pertenecía a Estados Unidos Fallo, fallo, fallo Ahí ya está la paz con Francia Que no me he acordado Vale, pues a ver que le pedimos Sin liar la parda A ver, Poitouard era el objetivo Poitouard se puede pedir Ahora el tema es Me gustaría hacer Esto Uff, es jugárselo mucho Es que si de hacer esto como mucho Berry Sería hacer esto Dos provincias Así que hay que hacer más reclamaciones Yo creo Liberar ya sabemos que no nos sirve El dinero Tienen, aún tienen Pero bueno Que rompan alianzas, ¿no? No usa Overnia Toulouse No tenía cores esta gente De... Eso es sorprendente Vamos a hacer la picardía Nada, pues vamos a hacer esto Poitouard y Berry Que quieras que no Ya están más cerca de Nemours Y el resto para otra guerra Es lo que hay Hemos perdido 76k Y ellos 114 Me gusta Son súper caros los cores Ya, madre mía Vale Y picardía No estás aliado con nadie Ni nada Me harías vasallaje Pero obviamente no quiero Tu vasallaje Yo quiero directamente Tus provincias 8 días tengo que esperar Vale Porque guerra Directamente no puedo, ¿no? No Ahí tenemos 3 guas todavía Este es el 95 Es que estoy que Se ha independizado Sin ningún tipo de guerra Ni nada Más allá de rebeldes Toco un poco las narices Aquí el disturbio no es alto Vamos a intentar No subir la autonomía Y Champagne Tenía algún tipo de core Normandía No, pero Picardía Sí Bueno, pero a Champagne Le podemos quitar Vermaduay Nemours Por ejemplo Vamos a intentar Meterle reclamación también A ver Inglaterra Vamos a meter Reclamación en Meath Por ejemplo Ahí Es que es súper caro Llegarse provincias Tío La madre Que Les he hecho Vale Es absurdo mantener Fuertes Por cierto Esta guerra Vamos a darle a Escaña ¿No? Estamos indiplomáticos Vale El de Augsburgo De momento que se vuelva Necesitamos Necesitamos diplomáticos Y todo En el agujero Y como hacemos esto Vosotros para aquí Vosotros aquí De modo que ya no pasen De ahí Vale Más cosas El tema tecnológico Cuántos años nos faltan Nueve años todavía Pues es que no tenemos Ninguna prisa Un goldstat Esto es Baviera Pero Baviera De momento dijimos Que no lo queríamos Guzburgo Sí Que lo han tomado ya Vale Pues ahora en que vuelva El diplomático Vamos Baselizando a toda esta gente Me preocupa bastante La expansión agresiva A ver Pero lo estamos haciendo Un poco también Por los loles O sea Conseguir el imperio Sería brutal En esta serie O sea Es que ya es como Lo que le falta a la serie ¿Sabéis? Estos de momento No me votan Como como no somos Ni miembros del SIR Ni Tenemos habilidad diplomática Siendo base Yo deberían Tío Bueno ya veremos Yo supongo Que con el tiempo No tendrán problema En darnos Basallaje Esto en teoría Cada vez Va a ser más barato ¿No? Porque la verdad Ha optado más Provincias Hace vuelta en México Vale Esto no es problemático ¿Qué está colonizando México? Si es que está colonizando algo Me temo que nada ¿No? Que el imperio Ha sido para el sur Que la verdad Que no hagan Reclamaciones automáticas ¿Eh? No me gusta nada Como funciona ahora El tema colonial Entonces era Brutal Vale Eh Paces 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 Utrates Ostras Que ya tenemos Un montón de expansión Agresiva Tío A ver ¿Cuántos nos faltarían? Es que todo el mundo Bota a Austria Tío Es jugársela a mucho Vas a guisar Los tíos Sobre todo Porque que vas a guisar A los tres Contra Inglaterra Ya tenemos Casus Bellis De sobra Vamos a tener Más en Irlanda Que ya nos la jugamos Esto no me llegó Esto es como de una ¿No? Baviera Utrich El que salva Es Udburgo Impedimos Dineros Es que nos Quedamos A 53 No Juan Falta bastante Esto es 32 Esto es 17 Solo Venga pues Hacemos esto Que parece que no es tan grave Y Ya está Pedimos dinero Venga algo así Ya que habíamos Agredado esa guerra Había que intentar Aprovechar un poco Y ahora la cosa es que Eventualmente Nos quieran Ahora la cosa es que No hay que liarla Durante unos años Vamos ¿Cuánto de dinero Tenemos? Vale Hay que hacer Cobres Historias Una buena cosecha Este no habla de Tesorería O el poder administrativo Tesorería Que nunca viene mal Vamos Más cosas Chipre Creta Ha sido en guerra Hay cierto Venga Que se apoya la imprenta Por favor A ver si por una vez Conseguimos terminar la guerra Vale Vamos a centrarnos En la guerra Esta del sur Que no le hemos mirado mucho Nosotros Irás avanzando Por ahí Vale Otra declamación Inglaterra Que espero Ya que vayamos a darle calla Al siguiente Capítulo Iremos a colonizar Iremos a O sea Reunir los barcos Y tal Lo vamos a coger Kings County Blancas y Malvinas Hombre Podríamos tomar Digo que Podríamos tomar En plan Provincias En la Bretaña Principal Pero lo veo Un poco locura Y a Túnez ¿Cuándo podemos Volver ya por él? En el 93 Hombre No queda tanto Esto nos cuesta 800 Oye Vamos a seguir esperando Total Es que para lo que nos queda ya No vamos a pagar 900 ducados En eso Lo que sí que podemos hacer ahora Es más barcos No Nos pasamos del límite Por bastante barcos Quizá más tropas Sí Para un par de divisiones Entonces nuestros vasallos Son relaciones Hombre Subiendo relaciones Con todo el mundo Y tal Yo creo que tendremos Bastantes posibilidades En general Con la gente A ver La cosa es que se enfríen Un poco las relaciones Igual Intentaba hacer algún vasallo Más por ahí Y bueno Que usted no siga queriendo Expansión agresiva Si es que hemos acumulado Un montón de expansión agresiva Ahora hay que Relajarse por un tiempo Ahí va No quería hacer No te quería a ti Quiero a Creta Bueno sí Podríamos subir relaciones Con Austria Durante una temporada Tampoco pasaría nada Ahí está la capital Y nada Aquí el guay Aspiró a pillarles todo Básicamente Vamos viendo Por el administrativo No debería haber problema Quizá la cuestión Es más Por parte de Inglaterra Tal Aquí no se nos puede olvidar La cuestión de Champaña Vamos a hacer una reclamación De hecho Está garantizada Por alguien Ahora miramos Aquí nos Querríamos sobre todo Hermadua Y sobre todo Nemours Nemours Es la que hay que conseguir A sangre y fuego Y vamos a ver con Quien está aliado Y tal Porque es peligroso Nada importante Y está garantizado Por España Pues nada Sí que le vamos a garantizar Sí Ya verás Ya verás tú Qué garantización Se le va a venir En el siguiente capítulo Mira Solo digo que Vamos a preparar Aquí un ejército Y por aquí Vamos a quitar los puertes También por cierto Y ya los desharemos Si tenéis algún consejo Más concreto Con los puertes Aunque creo que Luis Dio una lista Bastante detallada Que no es carto Para nada A seguir Así que Aquí nos pide Es que no hay cientos Ducados En el desarrollo Siendo que no tenemos Que subir ninguna tecnología Que nos quedan 10 años Para que salga otro Pues ¿Qué queréis que os diga? Gutúa Perfecto ¿Dos podéis venir a bloquear aquí? Perdón Perdón por el Eructo Me ha salido Totalmente sin querer Por cierto Hemos dejado un poco Que se ha atendido El tema de Filipinas También Es que no me llegan Los colonos Para tanto Sinceramente Esto es donde se mueven No quiero que me piden Desprevenido Por ahí Agaramos dinero Que está bien Bretaña está débil También A Bretaña De llegar a su momento Eso no lo descarto Con una reclamación más Yo creo que Gran Bretaña Va bien Entonces yo quería Eso Más Más barcos pesados Esto nos cuesta 5 extra Cada mes La flota principal Es esta Vamos a ver cuántos barcos Tienen en la terra Que es lo que me da miedo Flotas Fuerza límite La más grande es la nuestra Con bastante diferencia Yo creo Tenemos 22 grandes Y 65 ligeros Ahí les ganamos Más galeras Más transportes Más transportes Tengo los 22 pesados Aquí No No sé dónde los tengo Ah ya sé Mira aquí teníamos 3 Los podemos Traer aquí Donde tenemos Más barcos de combate Transporte 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 Y Algún ligero más No No yo creo que con esto Deberíamos ir bastante sobrados Hay otros cuantos más Total por tener Sabéis O sea Los podemos meter en modo Valital En cualquier caso Así que no hay problema Vamos a actualizarlos También Ahí se nos han ido Mil ducados Tranquilamente Y vale Pues yo creo que Dejamos las cosas Bastante preparadas De cara para el siguiente capítulo Vamos a poner aquí Un general Gente El heredero Dijimos que era Bastante regulero ¿Verdad? Tenemos un poco de corrupción Y de mantenimiento de flota De colonias realmente Es lo que menos nos gastamos Los estados Poco tal Pero jolín Los consejeros Tío Valen una salvajada Realmente Nada es que estamos Muy justos de relaciones Habría diplomática ¿Cuándo se me iba Lo de la anexión? Si es que aún lo tengo Subdito anexionado En el 93 Se me va Y aquí Tenemos la agua Para el igual Sí El subdito anexionado En el 93 Porque eso me está pasando Bastante factura Vale El tema De los consejeros ¿Dónde está? Aquí A ver Inglaterra Aquí en Bermadua Y con esto Ya podríamos Vamos a ir a la guerra Contra ellos Vamos a quitarles La reclamación La garantía Ahí está Inglaterra Fábrica reclamación En Ahora está Esligo Está Conag Y está Monster Venga el otro Monster Brocrace Brocrace eficaz Vale Y con esto Ya nos valdría Para los dos Ya digo Inglaterra Va a ser más Para el siguiente capítulo Pero este Yo creo que podemos Inaugurar la guerra En este capítulo Vamos Ojo Ojo Que se ha liado Con alguien Ojo Tregua ¿Cómo que tregua? Estaba en el 95 ¿En serio? Jolín Pues no tiene ni idea Vale Pues vamos a traer barcos de transporte Aquí A acumularlos Más bien Porque vamos a ir A polinolaterra Aunque está aliado Con Austria Pero a Austria Le podemos romper La alianza ¿No? No No quieren Uf Pues no me interesa Nada ir a la guerra Con Austria Oh Esto es un problemón Grootres ¿Qué hacemos? Esperamos hasta el 95 Porque esto estábamos Hasta el 95 También Ro de tierra No favorece al planar Y es la cosa Uf Uf No sé No sé Qué decisiones tomar A continuación Me abre el 95 Vamos segura por Champagne La cosa de Gran Bretaña Es que vamos A la guerra Con Austria Y esto ya es un doble frente Y yo quería Muy concentrar Las tropas En Gran Bretaña Y ahora mismo Con Austria Es un problema Muy muy grande De todos modos Seguimos aquí en guerra Por cierto No olvidando Pues no sé Pues no sé Cómo lo vamos a hacer Lo pensaré Para el siguiente capítulo O bueno Estaré atento A vuestras sugerencias Porque A ver si estáis viendo Esto antes del jueves Vais a ver Sin problemas El capítulo O sea Voy a leer Sin problemas Los comentarios Pero jolín Es que con Austria A ver que no habría problema Creo que tienen 40 casos Así Y sería Austria En solitario No tiene vasallos Así que tal Pero jolín Es un problemón enorme Porque tengo que traer Más tropas Que tenemos En África Y tal Y no me hace nada De No me apetece nada Vamos Podemos tomar todo esto Bloquear el canal Irlandés Y cruzar Sin problema Bueno Pero eso son opciones Si la guerra en sí Con Gran Bretaña No es problema El problema es Tener que estar Jugando con Austria También Y las montañas Y todo Es que no me apetece Nada No quiero Necesitamos muchísima Expansión agresiva Por aquí No sé Igual lo que queda Estamos jugando Muy agresivos Quizá Ahora igual Lo suyo es Estarse en una época Tranquilos En el 95 Atacar a Champaña Tranquilamente Y a partir de ahí Ver como hacemos Lo de Austria Igual subiendo relaciones Con ellos Y nada Anexionándonos Creta Un poquito Y viendo Viendo a ver Como terminamos La guerra con Kilwa Un poco lo que pasa En Asia Terminar Canadá Y tal Pero bueno Lo vamos viendo Chicos Muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao Un poco lo que pasa Un poco lo que pasa Y tal